Quintana Roo Quintana Roo tendrá un nuevo impuesto para turistas extranjeros a partir del 1 de abril llamado Derecho de Aprovechamiento de Bienes de Dominio Público equivalente a $224 pesos lo que sería un obstáculo en la reactivación de Cancún Será un pago obligatorio para los turistas extranjeros excepto para menores de 15 años y no incluye bajo ninguna circunstancia a turistas nacionales Indica la ley aprobada en el Congreso Local en 2020 El gobierno de Quintana Roo pronostica recaudar durante lo que resta del año cerca de los $600 millones de pesos mexicanos Los turistas podrán hacer el pago de este nuevo impuesto cuando hagan la reserva o durante su estancia en el Estado o al finalizar el viaje Los recursos presupuestales que se obtengan del presente aprovechamiento permitirán a Quintana Roo la generación de empleos y promover la generación de núcleos económicos por medio de los cuales se produzcan empleos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!